Consagración a Jesús a través de María Según San Luis María Grignón de Montfort Primera parte Doce días preliminares Vaciado del espíritu del mundo Examina tu conciencia Reza Practica la renuncia a tu propia voluntad Mortificación Pureza de corazón Esta pureza es la condición indispensable para contemplar a Dios en el cielo Verle en la tierra y conocerle a la luz de la fe La primera parte de la preparación se deberá emplear en vaciarse del espíritu del mundo Que es contrario al espíritu de Jesucristo El espíritu del mundo consiste en esencia en la negación del dominio supremo de Dios Negación que se manifiesta en la práctica del pecado y la desobediencia Por tanto es totalmente opuesto al espíritu de Jesucristo Que es también el de María Esto se manifiesta por la concupiscencia de la carne Por la concupiscencia de los ojos Y por el orgullo como norma de vida Así como por la desobediencia a las leyes de Dios Y el abuso de las cosas creadas Sus obras son el pecado en todas sus formas En consecuencia todo aquello por lo cual el demonio nos lleva al pecado Obras que conducen al error Y oscuridad de la mente y seducción y corrupción de la voluntad Sus pompas son el esplendor y las artimañas empleadas por el demonio Para hacer que el pecado sea deleitoso En las personas, sitios y cosas Día 1 Oremos Amado Padre Que el reino de la palabra de Dios Venga pronto a nuestros corazones María Reina del reino de la palabra de Dios Ruega por nosotros Amén Texto para meditar El Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículos del 1 al 19 Viendo a la muchedumbre subió a un monte Y cuando se hubo sentado Se le acercaron los discípulos Y abriendo él su boca Les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos Porque ellos poseerán la tierra Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán hartos Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacíficos Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia Porque suyo es el reino de los cielos Bienaventurados seréis Cuando insulten y persigan Y con mentira digan contra vosotros Todo género de mal por mí Alegraos y regocijaos Porque grande será en los cielos Vuestra recompensa Pues así persiguieron a los profetas Que hubo antes de vosotros Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvirtúa ¿Con qué se la salará? Para nada aprovecha ya Si no para tirarla Y que la pisen los hombres Vosotros sois la luz del mundo No puede ocultarse ciudad asentada sobre un monte Ni se enciende una lámpara Y se la pone bajo ese lemín Si no sobre el candelero Para que alumbra cuantos hay en la casa Así ha de lucir vuestra luz Ante los hombres Para que Viendo vuestras buenas obras Glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos No penséis que he venido a abrogar la ley O a los profetas No he venido a abrogarla Si no a consumarla Porque en verdad os digo Que antes pasará el cielo y la tierra Que falte una jota o una tilde de la ley Hasta que todo se cumpla Si pues Alguno descuidase uno de esos preceptos menores Y enseñare así a los hombres Será tenido por el menor En el reino de los cielos Pero el que practicare Y enseñare Este será tenido por grande En el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Veni Creator Espíritus Ven Espíritu Creador Visita las mentes de tus siervos Llena de la gracia de lo alto Los pechos que tú creaste Tú Que eres llamado Paráclito Don de Dios Altísimo Fuente viva Fuego Amor Y unción espiritual Tú Septiforme en el don Dedo de la paterna diestra Tú Auténtica promesa del Padre Que enriqueces las lenguas con palabras Enciende lumbre en los sentidos Infunde amor en los corazones Corroborando con vigor constante La fragilidad de nuestro cuerpo Rechaza más y más lejos al enemigo Concede prontamente la paz Yendo así Tú delante como guía Evitemos todo mal Haz que por ti conozcamos al Padre Y conozcamos también al Hijo Y por ti Espíritu de entrambos Creamos en todo tiempo A Dios Padre sea la gloria Y al Hijo Que entre los muertos resucitó Y al Paráclito Por los siglos de los siglos Amén Ave Maris Estela Salve Estrella del Mar Madre que diste a luz a Dios Quedando perpetuamente Virgen Feliz puerta del cielo Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel Ciméntanos en la paz Trocando el nombre de Eva Suelta las prisiones a los reos Da lumbre a los ciegos Ahuyenta nuestros males Recábanos todos los bienes Muestra que eres madre Reciba por tu mediación nuestras plegarias El que Nacido por nosotros Se dignó ser tuyo Virgen singular Sobre todo suave Haz que libres de culpas Seamos suaves y castos Danos una vida pura Prepara una senda segura Para que viendo a Jesús Eternamente nos gocemos Gloria sea Dios Padre A Cristo Altísimo Y al Espíritu Santo A los tres Un solo honor Amén Magnificat Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios Mi Salvador Porque ha mirado la humildad De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes en mí Y su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Sobre los que le temen Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Acogió a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como le había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Para siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias.